El señor Acapela, se llama Elisir. Se llama así por, ya saben qué. Por el Coco. Es un Elisir. Blue Label de Johnny Walker. Hoy sale mejor, Jaco, estoy medio enfermo. Blue Label de Johnny Walker. Ya va, va queriendo. Qué hombre tan sabio el Coco. Es un Elisir. Vamos a escuchar Elisir de Acapela. Que es el... El rapero morocho gordito. Es un gordo, N.A., ¿o no? Sí. ¿Cómo lo banco al compadre este? Me cae malo. Venezolano, ¿no? Es Sony venezolano. Sí. Qué playa. Sí, sí, sí. Tiene un tema que se llama Acapeliño. Que está vestido así con la camiseta de Brasil. Dice Acapeliño atrás. Y la rompe toda en ese tema. Bueno, vamos a escucharlo a La Capela. Afro. Canto comán. Se me trae el oeste, mirá. Pero está flaco. Pero está flaco, Nahuel. No, estás ultra flaco. El hip-hop es el movimiento que me representa. Naciendo yo el puera y en los años 70. Consecuencias del racismo de porquería. Sirviendo como una expresión para las minorías. Que estoy tirando para montarme en la ola. Preferiría pegarme un tiro con una pistola. Antes de pertenecer a su circo, deja la bola. Y tener que pedir permiso para poder sacar una rola. Ahora todos quieren ser famosos. Hasta que llega un label y les rompen el anus. Lo mío está en la calle, no en Twitter ni Facebook. Big Boss como Raymond. Siempre Swift como Taylor. Soy Thanos en mi reino. Rodney Mullen en skateboard. Ustedes son Whisky. Yo en el Isid como el Blue Label. Defiendo la luna con rimas cual garimpeiro. Porque cuando muera eso será lo único sempiterno. Los tengo en las palmas de mi mano como Play-Doh. Le siembro veneno en el verbo como cornesiervo. Qué tierno. Pensaron que yo estaba compitiendo. Y solamente estaba utilizando un 22%. Presiento que por fin ha llegado el momento de que el rap latino brille sólido en el firmamento. Sonamos en la play-li de tu artista favorito. Pero no bajan pa'l pueblito porque se les cae el cuento. La industria ignora que esta moda tiene un nicho. Lo maman porque creen que lo mío es un capricho. Si, 280, perdona por lo dicho. Y dile a Nico, Canadá, que me puede mamar el bicho. No entiendo si según ustedes estoy mintiendo. ¿A qué se debe todo ese alboroto que me están haciendo? Los observo mientras se están divirtiendo con mi miembro. Sintiendo que me están hiriendo y yo aquí riendo. Jugando Nintendo, comiendo pollo Teriyaki. Mirando como me están dando tanta promo gratis. Ni a ti ni a tus colegas les alcanzaría el lápiz para escribir una canción que me pique tan fuera de ranking. Vendrán las generaciones siguientes y aún así seguiremos vigentes por lo trascendente. Sus vainas artificialmente inteligentes. Jamás podrán parar el mar de rap omnipotente. Ahora hay foráneos rebuscando en mi expediente. ¿Será que tienen vaina, Paco, complejo, eteniente? ¿O tan picado que un artista independiente les pase por la cara el huevo a su mejor cliente? Total, ya nadie quiere arte, solo controversia. Bancalo es. Estar rompiendo todo. Dos minutos y dieciséis de arte. Y no, está pegando. Está pegando. No, durísimo. Tremendo. Como que él no quiere subirse a la del capitalismo, por así decirlo, a la que hacen todas, a la del comercial. Él es Swift como Taylor. Swift como Taylor. Sí. Su rap es Selysir, con el Blue Label. Y los otros son whisky. Ah, no. Los otros son... Simplemente whisky. ¿Cómo? Bourbon. Como lo que toman en Estados Unidos. Así. Literalmente. Está enfermo. Está rompiéndolo todo. Está súper delgado él. Está súper delgado. Era muy robusto. Demasiado. Ahora está súper delgado. Y el tema este me está gustando mucho. Y bueno, es su estilo. Es el rap. Otro venezolano rapero que me acuerde de Cancerbero, ¿no? Sí. El dios de los dioses. En mis libros, el dios de los dioses, en el rap. A ver. El dinero me empuja, pero me muevo por inercia. Ninguno está en poesía, ni en romance, ni en vivencia. Todo el mundo anda en joseo, haciendo su diligencia. Cuando empezamos, solo queríamos rimar. Vivencias, pensamientos, lo que queríamos contar. Se interpreta encima de un instrumental. Y no tiene parámetros ni reglas, solo ser original. La manera en que acomodas las palabras, el ingenio de las rimas, el mensaje del que hablas. Hasta el tono de voz con el que la canción entablas. Es lo que te hará diferenciarte de un rapero estándar. Con el pasar de los años, varían los ritmos. Pero duélale a quien le duela, sigue siendo hip hop. A veces el tema es social, a veces es recreacional. Lo más importante al final es que se vuelva un himno. Aquí van unas breves clases de rap. Pa' los supuestos número uno en el tap. Yo domino todos los estilos en verdad. Pues soy el gordo más pesado del rap. Tu profesor de hip hop. Graduado con honores y con mérito. Con un posgrado en Chile y otro más en México. Así que chorroes brutos, ¿entendieron? Esto es lo que hay que tener para ser rapero. No, no, no. Tremendo. Zarpado. Encima todas las barras son buenas, digamos. Sí, sí, sí. No había una que le fallaba. No, no, excelentísimo. Ya arranca con lo del hip hop. Sí. Arrancó con el hip hop en los 70, en Nueva York. Tira esa zarpada. Abusísimo. El video también me gustó, corte, ahí caminando, rapeando. One shot. Claro, me gusta que es muy simple el video porque le prestá mucha atención a la letra. Y es más, me hace citar una parte de una canción de J Balvin que dice Yo te como sin vida a capela. A capela. Porque el video es como muy suave, pero la canción se come a cualquier otro rapero del ritmo. Increíble. Sí. Excelente. ¿Te gustó el análisis? Me gustó, me gustó. Me gustó el análisis. Sí. Me encanta J Balvin. Y además porque a capela tiene como un beef ahora con Residente. Y Residente, ¿te acuerdas que le había tirado beef a J Balvin? No, pero a J Balvin. Sí, también, principalmente. Entonces, si vos lo traes a J Balvin a colación, es bárbaro. Belleza. Hermoso. Hermoso. Acabas que es una indirecta para Residente. No, bueno, pero a capela tiene desde antes eso. Ah, 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 bueno. La tiene el nombre histórico. Debe tener 10 años de carrera. Eh, belleza, belleza. No, excelentísimo, eh. Uy, cierto. Estaba solamente al 22% antes. Canciones que le dedicaría a mis enemigos. Esta. Esta. Pero yo no soy malo, no tengo enemigos. Creo. Frank Cutie. Frank Cutie. Uh. Bueno, cerrada la reacción. Cerrada la reacción.